Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros de morón Pueden lavarte la cabeza por nada La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte 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 ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos Pueden jurar que no es verdad El viejo sueño de volar Pueden guardarte en una jaula por nada Pero el amor es más fuerte 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 Pedrito escribe sin parar Que el mundo está por estallar Y los demás en la oficina por nada Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros de morón Pueden robarte la cabeza por nada Pero el amor es más fuerte 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 Y los demás en la oficina por nada